Música Bueno entonces nuestro proyecto es Los paneles tienen su mayor eficacia en la ventinación El proyecto es encontrar mejor la ventinación sobre la asociación de micro Primero haces las diferencias de Panesolás que nos ayudan a utilizar los rayos del sol y para generar energía Hay de 3 clases El monocristalino es el que tenemos acá, el policristalino que es este chiquito y el amor, si no lo tenemos La diferencia entre monocristalino y policristalino en sus cortes como podemos ver en el monocristalino casi siempre hacen un triangulito en la asociación y también el policristalino es como un tipo de un tipo de combinación en celdas Ya hablando sobre nuestro proyecto nosotros utilizamos este que es el policristalino en la relación Dinamarca allá vamos a tener la energía y pues el voltaje y hallando esas dos podemos obtener la potencia del panel entonces esto es la hora pico y pues donde menos genera eficacia del panel aquí nosotros ya hallamos la potencia pues en Arbelas Dinamarca en Arbelas Dinamarca utilizamos media hora acá por día en voltaje y corriente y aquí tenemos los picos entonces dice que el policristalino que tenemos acá nos dice que la nominal es de 3 vatios entonces generamos ya que es la potencia en un día que nos da 4 vatios entonces la nominal es como un tipo promedio en Arbelas utilizamos la potencia para llegar la hora pico y pues la hora pico es casi de 12 a 2 de la tarde que nos genera más y pues la menor eficacia es de 6 de la tarde cuando ya es cuando se oculta el sol entonces este es nuestro proyecto de la tarde